Hola, os voy a hacer judiones a la asturiana. Vamos a hacer una fusión entre Segovia, Asturias y Andalucía. Estos judiones los he tenido en remojo durante 24 horas. Eran 3 cuartos kilos de judiones y en remojo ha duplicado su volumen. Tenemos aquí 1,5 kg de judiones, 3 chorizos asturianos, 2 morcillas asturianas, panceta curada, cebolla, ajo, lacón y una manita de cerdo. Estos productos los he encontrado yo aquí en el mercado, una tienda que se dedica a traer productos de España, de nuestro país, de toda nuestra provincia. Bueno, vamos a lavar muy bien las manitas y la vamos a poner a... La cubrimos de agua y esperamos que rompa el hervor. Por si suelta alguna impureza, pues se la quitamos. Ya está hirviendo y vemos que tiene algunas impurezas y con un casillo se lo vamos a ir quitando. Le vamos a limpiar lo que es el caldo. Cuando vemos que ya tenemos nuestro caldo limpio, que no nos suelta más impureza, pues cerramos la olla a presión durante 10 minutos. Aquí vemos todo lo que ha soltado, que se lo hemos quitado a nuestro guiso, toda esta impureza y hemos dejado el caldo limpio. Cuando ya comienza a salir el vapor lo tenemos 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos, abrimos la olla y vemos que la tenemos ya a medio hacer. Bueno, pues ahora es el momento de añadirle los chorizos. La panceta, la cabeza de ajo y el lacón. Acomodamos todo muy bien en la olla para que esté cubierto con el agua. Cerramos la olla, volvemos a poner a presión otros 10 minutos. Pronto, mi olla tiene dos niveles, yo lo pongo en el nivel 2. Bueno, ya lo tenemos todo metido. Dejamos la morcilla y la cebolla todavía afuera. Y aquí tenemos los chorizos, el lacón, la panceta, las manitas y la cabeza de ajo. Si veis que es poca agua, pues calentáis agua y le añadís hasta que quede más o menos sin cubierto. Bueno, voy a tapar y otros 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos. Sacamos todos, todos los ingredientes de la olla. Y mire, sin haberle echado el pimentón, el color que tiene ya, que es el pimentón que ha soltado el chorizo. Bueno, pues lo hemos sacado todo. Y ahora le vamos a añadir los judiones. ¿Por qué lo he sacado todo? Pues para que el judión quede abajo y las carnes queden arriba, porque si no se nos puede desbaratar todo. Ahora volvemos a introducir todo en la olla. Si vemos que necesita más agua, pues igualmente calentamos agua y se la echamos y lo cubrimos. Ahora volvemos a tapar y cuando vuelva a salir el vapor, lo tenemos 25 minutos. Antes de cerrar la olla, esperamos a que vuelva a romper el herbo y toda esta espumita que suelta de haberle añadido los judiones, yo se la quito. Vosotros si no queréis, no se la quitáis. Ya han pasado los 25 minutos y yo le he tenido que añadir un poco más de agua. Entonces, ahora, mientras que rompe de nuevo el herbor, el agua que le he añadido es caliente. Ponemos a calentar aceite y vamos. Cuando vemos que la cebolla llega a este punto, pues apartamos del fuego y le añadimos una cucharadita de pimentón y lo freímos un poco. Y todo esto se lo añadimos a nuestra olla. Se lo añadimos a la olla y ahora con movimientos circulares lo mezclamos y así no debaratamos lo que son los judiones. Y ahora es el momento de añadirle la morcilla. Igual, con movimientos circulares lo mezclamos todo muy bien. Y ahora ya no la tapamos a presión sino con una tapa convencional o con la misma tapa de la olla pero de la forma tradicional sin ponerle la presión. Pues la tendremos unos 10 minutos. Ya lo tenemos sirviendo. Si vemos que el caldo no está gordito a mí por ejemplo me gusta un poquito más más denso. Entonces yo lo que he hecho es he cogido de la cabeza de ajo tres dientes. Le he sacado la carne una cucharada de judiones y caldo. Ahora lo trituro y esto es un espesante pues natural. Lo matimos bien y se lo añadimos a nuestra olla. Igual. Formas circulares o con movimientos circulares lo mezclamos bien para no desbaratar lo que es el judío. Lo tapamos y lo dejamos a que termine nuestro tiempo. Habéis visto que yo no le he añadido nada de sal porque como la panceta es curada la morcilla es ahumada y el chorizo también pues ya le da la sazón. Ahora es el momento de probarlo y ver si para nuestro gusto está a punto de sal o le tendremos que añadir. Yo he probado y para mí está en su punto pero vosotros si veis que necesitáis más sal pues es el momento de añadirle la sal. ya han pasado los 10 minutos apagamos el fuego y dejamos reposar. Esta comida de un día para otro es como está más rica más sabrosa pero si uy pero si la queréis para el mismo día pues os ponéis temprano a cocinarla y listo para comer. Ya después os enseñaré emplatada con todas sus carnes y sus judiones y este es el resultado de nuestros judiones para las tulianas. Por un lado tenemos los judiones por otro lado las carnes. Esto después se trocea y lo ponemos un trozo de chorizo de panceta de morcilla y de lacón lo ponemos en nuestro plato. Como veréis aquí no está la manita porque a nosotros no nos gusta entonces no nos la comemos pero si a vosotros os gusta también se deshuesa y se ponen en el plato. Bueno pues nada buen provecho y espero que os haya gustado.